¿Están listos? Les voy a mostrar el Maradona FanFest. Y además de juegos interactivos, camisetas y muchos artículos relacionados con el Diego, hay algo muy especial. Un avión, el Tango Dios. Se van a sorprender. Vengan. Y ahora estoy con Dan, de la empresa KeyBanguette, y me va a explicar un poco más los detalles de este avión y cómo se les ocurrió esta idea. Bueno, este día arranca hace como un año pico, más o menos. Lo que se buscaba era rendirle tributo al más grande jugador de la historia del fútbol. Y la realidad es que cada parte del avión está pensada, tiene un detalle, tiene simbología de Diego para conmemorar lo que fue su carrera. En las alas hay partes de los goles que hizo los dos goles majestuosos del mundial del 86, uno que fue el gol con la mano, con la mano de Dios, que está en la izquierda y en la derecha está lo que es considerado por FIFA el mejor gole de la historia de los mundiales, que es el gol que driblea prácticamente a 5 o 6 ingleses para dejarlos tirados en el piso. Y ahora sí, el momento que estaba esperando, entrar al tango Dios, aquí me está esperando Guille. Miren ustedes nomás aquí el avión. Contame entonces esta maravilla, cómo la tuvieron que preparar. La verdad es que fue todo un desafío porque queríamos estar en todos los detalles, queríamos que no se nos escapara nada y por eso le dimos como una temática celeste y blanca por la selección argentina. Tenía 12 butacas, las sacamos y dejamos solamente 10. Contame un poquito las especificaciones del avión, qué tipo de avión es y llegó a Qatar desde Argentina, ¿no? Claro, sí, 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 es un Challenger, un Bombardier 601 y vino volando desde Buenos Aires, hizo cuatro escalas para Brasil, después en dos ciudades en África y después se llevó a Qatar. ¿Qué significa para vos ese recuerdo cuando la ves y la usaste en un momento clave de tu vida? Fer, la verdad que se me pone la piel de gallina verla ahí al lado de tantos objetos preciados de diferentes deportistas y artistas, pero la verdad es que no me costó regalarla porque es en honor y en tributo a Diego y por lo tanto está bien cuidada, está bien custodiada, pero para mí significa muchísimo. Imaginate que con 17 años representé a mi país en Egipto, en un mundial, por lo tanto tiene un valor enorme para mí, así que por eso elegí esa camiseta para que esté ahí exhibida y que todo el mundo del fútbol que viene a ver el Maradona Fanfare la pueda ver. Este proyecto no puede quedar acá, en Doha, este proyecto tiene que seguir hasta el mundial del 2026, sobre todo poder llegar a Estados Unidos, a México, a Canadá, con el avión y con muchas otras cosas que estoy viendo en este Maradona Fanfare que son espectaculares. Esa es la idea, ¿no? Totalmente. La idea nuestra, bueno, el avión se va a subastar aquí en pocas semanas en Doha, probablemente quede en Doha, pero si ese fuera el caso tendremos otro avión, también pintado a mano por el artista Maxi Bañaz. Yo estoy emocionado, pero además muy, muy... Y convengamos que este avión no es solamente un museo, este avión ha estado volando por todos lados. Totalmente, totalmente. De hecho, el avión vino volando desde Argentina a Doha. Tenemos una réplica de la Copa del Mundo. Ojalá que... No, no lo digo, no lo digo, pero bueno. Pero todos sabemos, todos sabemos lo que queremos y ojalá suceda. Y seguir agregando y complementando el Pant Fest para llevarlo al mundial de 2026, que, bueno, va a ser un mundial espectacular en Estados Unidos, en México y Canadá, y estar de ahí tener la sede del Marathon Fest con una experiencia más grande que la que tenemos hoy, que hoy es impresionante y queremos que sea más grande todavía. La guitarra es de Andrés Calamaro, un grandísimo artista argentino, pero reconocido en todo el mundo. Después está la camiseta del Chino Garcet, que fue dirigido por Diego y... El famoso Chino Garcet que lo soñó. El famoso Chino Garcet que lo soñó, que es un amigo y que la gente le pedía que trajera alfajores. Realmente, la verdad que es un honor que haya aportado su camiseta. Está la camiseta del galgo Jonás también, que ha jugado un mundial con Diego y Diego declaró en su momento que era Jonás y 10 más. No sé si te acordás. Cómo no, cómo no. Pablito Zabaleta, un emblema de la selección argentina. Augusto Fernández. Adolfito Cambiasso. El mejor polista de la historia que nos autografió y nos dedicó a su emblemático casco. Martín Palermo, obviamente también un emblema de la selección y ha sido compañero. ¿Estas raquetas? Las raquetas son de Gisela Dulco y de Franquita Schilari y la camiseta del Papu Gómez arriba. Así que estamos en este muro de memorabilia. Estamos muy bien. De acá al próximo mundial vamos a mostrar todas las camisetas de todos los que estén donando y los que donen después. Sí, sí, porque la idea, como vos decís, esto continúa y seguramente van a seguir llegando objetos preciados para este tributo a Diego. ¿Tiene un precio base este avión para salir a la subasta? Es lo que está determinando todavía la empresa de subasta, pero bueno, se estipula que es un importe importante. Déjame ver si me alcanza con lo que tengo en el bolsillo o en el banco. De cualquier manera, la verdad que es fabuloso este emprendimiento y esperemos que sea mucho más grande aún todavía en el 2026. Una experiencia única realmente, poder compartir todas estas vivencias de Maradona a través de una presentación especial en el Maradona FanFest. Y por supuesto, con el Tango Dios. Un avión que seguirá volando por los cielos del mundo, de aquí hasta el Mundial 2026, garantizado. A seguir disfrutando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!